Rubén Renterial frente al Departamento de Sanidad en el municipio de Vesnillo dio a conocer que se ha comenzado ya a llevar a cabo un operativo de vigilancia y supervisión en las albercas de la región. Bueno en cuanto a las albercas el próximo viernes tenemos un operativo muy importante en cinco balnearios estaremos revisando que si hay lugares donde se manipulen los alimentos se hagan de muy buena calidad que estén pues ahora sí que aptas para el consumo humano vamos a checar que las instalaciones se encuentren limpias como por ejemplo las regaderas los baños que estén en buenas condiciones para recibir a los bañistas y bueno pues ya vamos a ver ahí también que es lo que más arroja. Pero lo importante meramente es que esté todo limpio el lugar para recibir a la gente hubo un balneario en el cual estuvimos a punto de clausurarlo porque los baños estaban excesivamente en malas condiciones no había limpieza en ellos y bueno se les hizo la advertencia la recomendación pero si estuvimos a punto de clausurar uno entonces si estamos trabajando arduamente para que esto no se nos dé. No está plazas y mercados está el departamento de alcoholes estamos nosotros y espectáculos vamos a estar pues ahora sí que de la mano para ver qué es lo que prevalece en cada uno de estos lugares. Con honestidad nosotros ya inspeccionamos ahorita los espacios pero queremos ir el viernes que es cuando lo aperturan para ver el comportamiento del personal que hay ahí de qué forma están atendiendo a la gente entonces por eso el viernes como ya aperturan es cuando vamos a ver cómo se ponen en marcha para que todo esté en condiciones pues de la gente. Bueno la verdad es que deben de cuidar las instalaciones deben de ser un tanto aseados antes de entrar a la alberca después de salir a la alberca y si utilizan los sanitarios bueno pues lo normal bajar el agua todo este tipo de cosas que todos conocemos. Son imágenes de Marlene Hernández informe para 15 noticias Ernesto Vázquez.